¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de YouTubers Live Y bueno, tengo que decirles algo Estaba jugando fuera de cámaras y me apareció un anuncio De que, miren, podemos mudarnos Pero creo que todavía no llegamos a ese gasto mensual Entonces, compra un nuevo PC Contrata a un colaborador y publica 10 videos O sea, bueno, esto ya lo puedo hacer Pero no me alcanza todavía Y ahí estamos a 10 de junio Estamos hablando de que tendría que llegar, pagar y todo eso Aparte de que subimos de nivel Y me alcanza para este ProGamer, ¡oh sí! Y me alcanza para este, acepta ¡Ay, qué lindo! Casi tenemos todas las cartas Dejé un video renderizándose Voy a ir a dormir Y este chico va a hacer un video Había comprado dos juegos que no sé si los abrí Pero, bueno, vamos a hacer que él haga un gameplay en la estación de trabajo número 2 En la 2 Perfecto Que tiene casi lo mismo Aunque no sé qué es lo que tiene la otra Que no tiene, eh, qué es lo que tiene esta Que no tiene la otra Porque esta tiene 12 bombillas Y la otra tiene 10 Vale, vale, correcto, correcto De acuerdo, de acuerdísimo Eh, ¿qué otra cosa? Tengo que ir a un evento No sé a dónde voy a ir de evento Eh, aquí, vamos a comenzar ¿Qué eventos hay? Agenda El bueno, el feo y el gabo Batman ¡Ay, miren Batman! Tengo que ir disfrazada Es que eso no me gusta tener que... Ah, formal y negro Muy bien Formal y negro Formal Y disfraz Ay, no sé No sé si esperar a que me inviten a algún... Algún, este, evento O... Ir de una vez Bueno, yo creo que me voy a esperar tantito A que me inviten a algún evento Y... Ahorita vamos a seguir haciendo videítos Vale, vale Correcto, correcto De acuerdo De acuerdísimo Vamos a ir de compras Necesito nuevos juegos De hecho, pues voy a comprarme una consola nueva Aprovechando que estamos a mitad de mes Sí, 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 sí Vamos a... La 3 o esta? Esta Perfecto ¡Ay, no! Y vamos de compras ¿Y cuál me compré? La 360, ¿verdad? Sí A ver ¿Cuál hay para la 360? Zbox 360 Miren esta Miren, voy a comprar este y este Ya, así Y en lo que llegar voy a ir... No, 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 no Voy a ir a trabajar Por 75 Vamos a hacer un comercial Creo que está bien Aparte de que esto Lo puedo promocionar Vamos a promocionarlo con un hashtag Compartir selfie Perfecto A ver qué tal nos va Qué tal Porque le he invertido bastante A ese videíto Lo que fue el juego Y la promoción Vale, ahí está la nueva consola Y el juego Ah, me falta un juego además A ver, aquí Perfecto Ya tenemos los dos juegos Vamos a... No, vender, no Escoger juego Vamos a hacer un videíto De los juegos De este Perfecto No, gameplay no Vamos a hacer un colaborativo ¿Les parece? A ver Colaborar en un video Y vamos a hacer de este Perfecto Continuar ¡Ay, Dios! En la estación número 1 Perfecto Perfectísimo Siguiente De hecho tengo que dormir Y... Vale, a este videíto Le tengo que moderar Los comentarios Empiezas a grabar Ah... No sé Este Más que nada Por la diversión Es que no sé Luego me conflicto Mucho Eh... Buah, pues este No sé ¿Qué estoy haciendo? Eh... ¿Por qué todos O me restan algo O me ponen algo? Pues que me resten Y de su modo Sonido Ni modo Ya, ahorita Pondríamos un... ¡Uy! Un por dos Es diversión Va, pero diversión No me... ¿Por qué la veas Así con mis sentimientos? Digo, voy a tener Que poner esta Que no No queda en nada Ah, creo que me acaban De pagar Descubres un objeto Oculto Ah... Esta Sí, Crítica Tron Sí, yo creo que sí No sé Qué también va a quedar Este video Pero espero Que quede bastante bien Eh... Vale Voy a usar el Pro Game Nada más por Por probarlo Y vamos a cerrar Ah, no, todavía No estamos cerrando Este, una mirada asesina Que queda bastante bien Con esto Y me falta De esto Pero quiero A 10... No, este Este No sé No sé por qué Pero ese Me gustó Necesidades bajas Oh, sí No, no ¿A qué me toque? ¿Perdona? No No ¡Auxilio! ¿A qué me toque? Vale Voy a poner Este Voy a poner Este Este Ay, no hay ninguno Que quede ahí No sé Espérenme Espérenme Que estoy pensando Cómo poner esto Porque no hay ninguno Que encaje Con estos de aquí Eh, pues voy a poner Eh, pues voy a poner Buah Miren, pues voy a poner Este Poner Este De este Poner este Y poner este Que sería el final Creo que sería Como lo mejor Que podría quedar Eh Así que Ni modo Va a tener que ser Así Aceptar A ver A ver A ver A ver Interés 100 Valoración Buena Vale Sí, no quedó Tan mal Felicidades Has conseguido 100 mil Uy 100 mil Suscriptores Te han invitado A un evento Donde se te entregará Un premio Conmemorativo Por haber llegado No faltes A la cita Uh, creo que este Es el evento Espérenme 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 Ahí Vale Eh ¿Qué es esto? Abrir ¡Ah! ¡Mi placa! ¡Tengo mi placa! Ah Sal de la casa Los fans quieren verte En público ¡Ya voy! ¡Ya voy! Espérenme Este ¿Cómo tengo que ir? ¿De negro? Eh, bueno Ir al evento Oh Dios No sé ¿Qué va a pasar aquí? Corre, corre Ve, corre Ve, corre Ve, corre Ve Creo que en los eventos Lo que pasa Es que Como que el tiempo Se para Y no te consumen Ni las necesidades Ni nada Bienvenidos a la entrega De los premios YouTube A los mejores YouTubers De momento ¡Ah! A ver ¿Qué más dice? ¡Ay! ¡Ya estoy yo! ¡Tanto por Dios! ¡Santo por Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Mi premio! ¡Mi premio! ¡Mi premio! Por haber llegado A los 100.000 suscriptores En su canal Recibamos con un fuerte aplauso ¡Azuli! ¡Felicidades! ¡Sí, soy yo! ¡Uh! ¡Santo por Dios! ¡Qué lindo! Miren ahí Toda la gente emocionada Todos los zulitos Aunque este es un chef ¡Ah! Enhorabuena por esta distinción ¡Ay! ¡Miren qué hermoso! Esperamos que sigas Reunfando como YouTuber ¡Vale! ¡Ay, miren! ¡Qué precioso! ¡Me dieron mi placa! ¡Qué hermoso! ¡Ay, no sabe! ¡Qué lindo asiento! Bueno, ya es suficiente Me marcho Vale Ya tiene que llegar A dormirse ¡Dormir! Duerme Corre, pequeña Corre Y tú mientras vas A hacer un video A ver, ver el resultado del video Popularidad Interés Muy bien, bien, bien Bien, bien Vale Pues hay más o menos Hay Más o menitos ¡Ay, santo por Dios! Santo por Dios Ahí, perfecto 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 Y dijí yo ¡Ay! De hecho tiene que comer Y tú, 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 tú Tú vas a hacer un video De... Este juego Un gameplay Vale El que vaya haciendo un gameplay Pero lo va a hacer en la estación de arriba En la 2 En la 2 Perfecto Siguiente A ver Tú tienes que comer Perfecto Este lo voy a promocionar Con esto Perfecto Vamos a comer Y vamos a moderar Los comentarios Y tengo que seguir comiendo Y tengo que publicar en Piper Piper Publica Publicar mensaje Hola guapis Molo o no, molo No puedo comer Pensaba si comiera pizza o sanduiche antes de dormir Estoy haciendo mi mayor esfuerzo Creo que va siendo hora de un cambio No tengo un sueño Tengo millones Ah, este me gusta Oigan, ya me pusieron más Oigan, ya me pusieron más Qué lindo Me pusieron más este Em Em Cosas para publicar en Piper Qué divertido A ver Comer Vamos a comer Vamos a comer Tenemos que Escribiendo Pip En lugar de tweet Pip Me encanta Me fascina Perfecto A ver Esto más pan Vamos a tener que estar comiendo pan Y agua Pero bueno No importa Llegará el día En el que podamos Comprarnos una pizza Decente Ah Y no solo Puro pan Vale Este Y por último El pancito Después vamos a Escoger otro juego Este Bajo Este es como Minecraft No Ah Muy bien Ese Y este Voy a hacer otro de este Ya que se fue un colaborativo Ahora que sea un gameplay Solita Solo Solita Y Creo Bidireccional Monodireccional ¿Por qué bidireccional? Ahí Empezar a grabar Siguiente Lo pude haber dejado en automático Pero no A mi me gusta así El juego está cargando Consejo del gurú Más que nada Porque me da más dos de este Resumen de la partida Comentario técnico Vale Vamos Podemos 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 De aquí ¿Cuál queda mejor? Consejo Crítica humorística Creo que Crítica humorística Creo que puede quedar bien Hoy tengo por dos Ay este tipo En serio Siempre me hace lo mismo Estoy grabando Y viene y me empuja Con sus rodillas A ver Desbloquea su logro Mirada asesina Crítica troll Yo creo que Crítica troll Porque me hace falta Mucho de guión Entonces con crítica troll Podemos hacerlo Tiempo de descuento Para empezar la partida MVP Este queda Perfectísimo Vale Y más cuatro de ese Pero muy bien O menos uno Santo por Dios Podría poner Una crítica ligera Me quitarían dos Pero me sumarían cuatro Entonces quedaría en ocho Eso Ah no en diez Miren Giro argumental Al final con logo Creo que es el que mejor queda Bueno Esa en diversión No No ha quedado tan bien A ver Uy Espera tú Ver resultados del video Antes de que te vayas Más o menos Tengo De hecho creo que Le voy a tener que pagar Un curso A ver Qué tal A ver Este aquí Muy bien Vamos mal Este aquí No ya sé Este Y este Perfecto Este lo voy a quitar Ahora tendría que ir Este Y este Aunque no ponga todo lo demás Creo que así queda bien Si creo que sí A ver Vamos a dejarlo así Esta que quede cortito Pero Pero bonito Aquí Esto y esto Procesar Aceptar Y Bien Bien Estuvo bien Estuvo bien Recibes un email de YouTube Estuve diciendo que el último video Puede que incumpla Las normas Tal vez No se fue censurando No puede ser Muy bien Muy bien ¿Por qué me pasa esto a mí? Voy a dormir Y creo que sería Hora de mudarnos ¿Cuánto es? No, ¿verdad? Creo que es 900 y tantos 950 Santo por Dios Santo por Dios ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No sé qué es eso A ver Necesito Hacer muchas Ah, ¿ya me paré? ¿Por qué no me avisan? Vale Quiero hacer un curso Entonces supongo que ahorita Me voy a dedicar a hacer un curso En lo que él hace un video Así que Cursos, cursos ¿Dónde hago cursos? Ir de compras Aquí Empezar curso Duración Un día Fotografía Edición de video Eso está bonito Interpretación Asistencia técnica Ah, este es el que me dijeron Que era para que yo pudiera Arreglar los ordenadores Edición de sonido Básico Efectos digitales Cámara de video Básico Ah Voy a hacer Interpretación Para mí Y tú Vas a hacer Un video ¿De qué juego? Aún no lo sé Vale Este Es que todos los demás Están ya Muertísimos Vamos a vender este Pagué 30 Y me pagaron 8 Pues vaya Shadow Ahora es hora de que Él haga un gameplay De este Está yendo muy bien Así que Yo creo que puede ir Bastante bien Ese videíto Eh, monodireccional Así, automático Automático Siguiente Y sirve que yo ¡Uy! ¡Hola, hola, hola! Eh, ¿puedo subirlo Para cuál? Ay, ¿en serio? Acabo de comprar la La otra Y no me la dan La Zbox Y no me dan Ningún encargo De la Zbox Ay, Dios mío Vale, yo creo que Que puede ¡Uy! ¿Qué pasa con este video? ¿Por qué? Acabo de ver Puro dislike ¿Qué pasó ahí? Vean, vean, vean Puro dislike ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola, Zuli Soy el representante De la fan ¿Cómo tienes para asistir? Vale Hay que asistir Aceptar Eh, ¿por qué Puro dislike? No puede ser esto posible Vale, interpretación Lo subimos Bastante Uy, 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 uy Perfecto Perfectísimo A ver Ve resultados del video Es que él no lo hace Nada bien Él no lo hace Nada bien A ver ¿A ti te puedo Empezar un curso? Curso básico Fotografía Edición de video Efectos de sonido A ver ¿Qué le haga esto? Ah, no Lo hago yo misma Ah, vaya Ah, vale Ahora sí van con los likes No lo puedo creer Es que No lo puedo creer A ver Ahorita que Que termine de hacer eso Ay, Dios Necesito comprar otro juego Aparte Así que vamos a ir de compras Y vamos a comprar Más jueguitos Aunque debería también Ponerme a trabajar Porque Eh Pronto me van a cobrar La renta Uh, subí de nivel Oh, tengo puntos Ah Pues Me alcanza para este Aceptar Pensativo Muy bien ¿Cuál se dañó? Este Reparar Muy bien Tengo 279 Eh Creo que voy a cancelar El list de compras Aquí van 134 Bueno, creo que sí me alcanza Para Para pasar el mes Pero de todas formas Quiero ir a trabajar Ah, yo quería ver el otro Porque ¿Cómo le fue al otro? Ah 52 Vale No fue tanto Es que yo veía por un dislike Dislike Dije ¿Qué está pasando aquí? Y gané 10 mil suscriptores Con ese video Wow Wow, wow, wow Vale Edición de sonida básica Sí, sí, sí Aquí es importante Hacer cursos Porque así podemos ir mejorando La calidad de los videos Aparte de mejorar las piezas De la computadora Claro está Pero mientras más sepas Más puedes hacer Con tus videitos Perfecto De sonido subimos también bastante Y me falta de guión Vale Perfecto Aquí Y vamos a ir a trabajar ¿A dónde nos vamos ahora? ¿A dónde nos vamos ahora? De negro Vale Pues Formal Informal Vale Pues vamos Ah, al de la Honey Honey, ¿no? Mejora Habilidades de videojuego A su vez Contenido nuevo desbloqueado Ok, 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 ok A ver Ah, 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 ah Ah, vale Es la presentación de un juego Necesito Ya sé a quién pedir Tengo que fijarme En la Bienvenido Sí, gracias Este juego pertenece al género Ajá Tengo que fijarme en la personita Que salga en el anuncio de aquí Cuando me diga Oh, espero que nuestra colaboración Se siga manteniendo Y shalala, shalala, shalala Y a ella pedírselo Ya es suficiente Me marcho Gracias A ver Aquí es importante esto ¿Hola? Oh, miren Esta chica Esta chica Oh, me gusta su cabello Se parece mucho lindo Eh, hola Hola Se me ha estropeado mi ordenador A ver ¿Qué juego? ¡No lo tengo! A ver, esta chica, esta chica Esta chica, esta chica A ver, habla Vamos a hablar con ella Ahora no me salió lo de la colaboración A ver Para el cual Ah, sí, 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 sí ¿Qué juego es? Kim Gary Bueno, kabuki Por el kabuki Lo voy a recordar Por el kabuki Perfecto ¿Qué? ¿Qué decía de primeras impresiones? ¿Verdad? Oh, miren, tengo esto Puedo hacer un tutorial Muestra los secretos que esconde el juego Necesitarás Hacer antes varios gameplays de un juego Para hacer un buen tutorial Pero demostrarás que realmente sabes de lo que hablas Los géneros Más likes Es carnet ¿Consigues un 6% más de suscriptores al hacer videos con un colaborador? Y no, creo que tutorial estaría bien ¿Cómo de pascua? ¿Qué es esto? Al hacer gameplays Vale Perfecto ¿Dónde? ¿Por qué ahora no me dijeron eso? Sí, ya termines de hablar, por favor ¿Por qué ahora no me dijeron eso de... Esperamos que nuestra colaboración siga durando y shalala Hablar de música, ¿no? A ver, este chico, hablar ¿Para cuál? Hal PC Vale, The Walking Pet The Walking Pet Vale, la kabuki o no sé cómo se llamaba Listo, vámonos Tenemos que hacer bastantes encargos Miren, ¿ven cómo el tiempo como que se para? ¡Vámonos, dije! Ajá, ajá Ya, vámonos, vámonos, por favor Necesito que nos marchemos de aquí Vámonos Ya, ya no más Posar para la prensa ¡Oh, este chico! Espera tu turno No me hables golpeado que soy sencilla Vale, ahora Posar para la prensa A ver, ¿ahora qué me dice? Ya me dieron mi placa de reconocimiento Ya puede retirarse, Sully Gracias por asistir ¡Ah, mira! Ahora sí me tratas bien, ¿no? No deberían tratar así a las personas que apenas están empezando Vale, gracias Esperamos Ajá, gracias Voy a dormir Y vale, tengo dinero para pasar el mes Suficiente dinero Pasando este mes Nos mudamos Vale, aquí está El Kabuki ese Y de Walking Dead A ver Misiones Primeras impresiones del Kabuki, ¿vale? Entonces vamos a escoger juego Y ¿Dónde está Kabuki? Es este Primeras impresiones Continuar Vamos a ver ¿Qué tal? Estación 1 Empezar a grabar Siguiente Este chico ya no me gusta Cómo trabaja Necesito conseguir Otro colaborador Pero no sé quién ¡Necesito más amigos! Vale Este del gurú Perfecto Porque así ya me quito los encargos de encima Y me pagan Creo que luego, luego Uy Resumen de la partida Progamer O emocionado Emocionado Creo que voy a escoger emocionado Es que me daban Creo que lo mismo Del verde Descubres un objeto oculto Crítica humorística Vale, 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 vale ¿Qué? Uf Vale, voy a poner este Porque me da un por dos de sonido Pero me quita todo lo de diversión Entonces tengo que Que ver Que seguir subiendo lo de diversión, ¿vale? De ahora en adelante Todo lo que pueda meter de diversión Lo voy a meter ¡Ay, santo, por Dios! Pero no, si me quitan uno No están de acuerdo Vale, voy a meter este Porque me da un por dos de De la cámara esta Y me falta este de Muy bien Y no me da ninguno Supongo que la crítica a Tron Y ya el último Más cuatro Así definitivamente voy a meter este No me importa si este tiene por dos Pero necesito más diversión Vale Uy Perfecto Hola Ay, no puedo hablar con ella Uy, son dos Que 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 Estoy muy solicitada, ¿no? Vale, puedo meter este Puedo meter este Puedo meter este Y aquí ya valió Bueno, realmente Realmente podría meter este Este No, es lo mismo A ver Así y va bien Y ahora ¿Qué pasa? Que Aquí Vamos mal Porque Miren, puedo hacer esto Esto Y este No queda del Todo bien Aunque bien Podría quitar este Y poner este No, esperen ¿Cuál quite? ¡Ah! ¿Cuál quite? No puede ser Que estoy diciendo Este quita mucho Y Este Es lo mismo, ¿no? Mmm No sé No sé ¿Cuál de los dos Podría poner? Menos tres Creo que voy a poner este Así Ya Que sea lo que tenga Que hacer Y Este Perfecto Procesar Aceptar Se fueron Estos dos chicos Hicimos Record de valoración Interés Súper bien Perfecto Y tengo que hacer Gameplay De The Walking Pet Primeras Impresiones Vale Y El Gameplay 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 The Walking Pet Vaya Tutorial Tutorial Miren Yo puedo hacer Tutorial muy bien Pero lo voy a hacer En la estación Número dos Perfecto Empezar a grabar Siguiente Dale que ya Nos vamos a mudar Corre 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 Vale 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 Podemos Podemos Uy tengo que comer Tengo que No me di cuenta Que estaba tan cansada Sobradete Ni modo No me gusta Pero ni modo What No tengo bombillas Porque estoy cansada Tiempo de descuento Para empezar la partida Eh Este Perfecto Creo que no voy a poder Terminar de grabar Este video Un por dos De este Crítica Amorística Vale ¿Por qué? Porque estoy cansada ¿Y por qué no te diste cuenta Antes? Pues no lo sé Pues no Lo sé No me hables golpeado Que soy sencilla Vale Me acaban de pagar Eh Crítica Ligera Menos dos Más uno Realmente me quitarían uno Vale Este ¿Y qué pasa? Que ya no puedo grabar Te has quedado sin bombillas Y no puedes seguir grabando Muy bien Este Este Encima Está todo Súper mal Y este Creo que lo voy a dejar así Sí Porque Tengo que meter este aquí Pero Eh Qué va Vamos a dejarlo así Así Bueno Perfecto Aceptar A ver Bueno Más o menos Duerme Gracias por hacerme este favor La verdad es que no sabía ni por dónde empezar Contaré contigo si me salen más proyectos ¿Vale? Vamos a dormir ¿Qué necesito? No Antes de dormir Vamos a comer Necesito comer Subes de nivel ¿Vale? Finanzas Tratar a pagar Ah ¿Eso fue? Vale Nos vamos a mudar ¿Les parece? Tu hogar ¡Mudarse! ¿Seguro que quieres mudarte? Sí quiero mudarme Necesito mudarme ahora Voy a comer pancito No has podido hacer ¿Cómo que no? Se está renderizando No No me hables golpeado Si lo hice luego Debí de haberse lo pedido al chico ¿Verdad? No puede ser Y justo se estaba haciendo Ay qué triste es mi cocoro Vale Ahí está Nos mudamos Nos mudamos Nos mudamos Nueva casita Esta casa fue donde alcancé El mayor objetivo de cualquier youtuber Entrar en una network Pero no O cualquiera La mejor network Evidentemente esta network Tenía unos requisitos Que debía cumplir Para formar parte Tener un millón de suscriptores Tengo 100 mil Sando por Dios Entrar en una network Significa poder ganar más dinero Por las visualizaciones Proponer nuevos encargos O ayudarte con los avisos Que podría tener el canal Vale Había distintas networks A escoger Todas ellas Con sus requisitos de entrada Y sus condiciones especiales Para los youtubers Hasta que pudiese llegar A la mejor Podría entrar en cualquier otra Vale ¿Dónde puedo dormir? Aquí Dórmete Tú Vete a hacer un video De Este Uy no De este Vale Un gameplay Continuar Hola Zuli Me llamo Clark Parker De DailyTuber Parece ser Que tu último video Está causando furor En YouTube Y me encantaría Poder hacer una entrevista ¿Qué me dices? Vale Ay La entrevista ha durado Más de lo esperado Y has acabado Un poco agotado Lo bueno es que Al público le está gustando Bastante Y has conseguido Nuevos suscriptores Ok Pero ya voy a dormir No me hables golpeado Que soy sensible Si esto sigue jugando Deja que yo desnuerma Porque tengo mucho sueño Como siempre ¿Verdad? Pero bueno Vale Después vamos a publicar En Piper Y lo vamos a ir dejando Por aquí Porque estos videos En serio Se me van demasiado Voy a seguir comiendo Y bueno Lo que él hace Es ese videito Y yo como Muy bien Mira como juego Tarea completada Perfecto Voy a ir Comiendo Y todo eso Lo voy a dejar por aquí Espero que les haya gustado Este videito Nos dieron Nos mudamos de casa Y nos dieron Nuestro reconocimiento Nuestra placa De los 100 mil Suscriptores Estoy muy feliz Espero que les haya gustado Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Oigan ¿Cómo entro En la network? ¿Qué es eso? Aprendidos Mensales Oh Esta es la network Visualizaciones Eventos Y encargos Oh Dios Me voy a meter a esta Ah Estoy en esta Ah Vale Hola Solicito Excompañera Que te van Muy bien Las cosas Me alegro mucho Dentro de nada Hay la presentación De nuevo modelo De teléfono Este Si vale Bueno Los quiero mucho Adiós Des Halloween Ando Tremel Un De nuevo Tremel Y De nuevo Tú 이 ¿U어� Tremel Tremel Gracias por ver el video.